ahora preparamos una deliciosa torta marmolada de vainilla y chocolate la receta completa la dejo aquí abajo en la caja de descripción lo primero que vamos a hacer para comenzar la receta es precalentar el horno a 350 fahrenheit mientras tanto vamos a preparar toda la mezcla de esta deliciosa torta puede utilizar una batidora eléctrica o lo puede hacer con un batidor de mano así es que vamos a comenzar agregando toda el azúcar y también vamos a agregar todos los huevos y la vainilla cuando ya tengamos todo esto vamos a comenzar a batirlo aproximadamente por tres minutos a velocidad máxima hasta que usted vea que está bien cremoso entonces va a agregar la crema agria esta crema que tengo aquí si no quiere agregar crema agria puede agregar yogur entonces lo agregamos y vamos a comenzar a batir por 30 segundos después de 30 segundos vamos a parar porque vamos a agregar los ingredientes se agregamos la harina el polvo de hornear y también vamos a agregar la pizca de sal ahora que ya tenemos esto aquí vamos a comenzar a batirlo despacio primero y luego a velocidad máxima todo esto por un minuto ahora es el momento de agregar nuestro último ingrediente así es que agregamos el aceite y vamos a continuar a batir por un minuto más luego que ya lo hemos incorporado muy bien ahora ya lo tenemos listo toda la mezcla está preparada qué es lo que vamos a hacer vamos a separar una cuarta parte de toda esta mezcla porque aquí lo que vamos a hacer es mezclar la cocoa el chocolate en polvo todo esto lo mezclamos aquí hasta que nos quede con una consistencia bien sedosa como la pueden ver aquí así es que tenemos dos mezclas la cuarta parte que hicimos de chocolate y la otra que tenemos que es la normal o la mezcla de vainilla así es que aquí tengo el molde con un pedazo de papel de hornear si usted quiere solamente use el molde y lo engrasa bien qué es lo que vamos a hacer primero vamos a agregar un poco de mezcla así y luego vamos a agregar de la mezcla de chocolate encima de esta manera la cosa es que vamos a ir haciendo capas una de vainilla y la otra de chocolate hoy vamos con la de vainilla y nuevamente vamos a agregar más chocolate así poco a poco usted va a ir haciendo sus capas hasta que totalmente se termine toda la mezcla que usted ha preparado ahora que ya lo tenemos así vamos a darle unos golpecitos y vamos a ponerlo a hornear a 350 que ya tenemos el horno precalentado recuerda lo vamos a poner a hornear por 45 o 50 minutos depende de su horno cuando ya meta un cuchillo un palito y salga limpio quiere decir que ya está listo y preparado así lo tengo yo ya está lista voy a esperar unos 15 minutos luego lo voy a sacar del molde con el papel y luego de unos 30 minutos que ya está un poco tibia un poco más fría entonces la voy a partir y aquí está mi torta de chocolate con vainilla con esa forma marmolada está bien suave bien delicioso está pero aromatizada toda mi casa con todos los sabores que he preparado en mi horno espero les haya gustado la receta y la puedan preparar compartir y disfrutar muchas gracias por haber visitado mi canal adiós por ahora muchas gracias por ver el video Gracias por ver el video.